Así es, ponga mucha atención, aproveche usted ya la agnistía vehicular vigente al 31 de marzo del año 2020. Pague la deuda de su matrícula vehicular libre de multas y recargos con el beneficio de suscribir planes de pago hasta 12 meses libre de multas durante la vigencia de la agnistía. Esto aplica del año 2018 años atrás, o sea que si usted no pagó la matrícula de su vehículo del año 2019, sí va a pagar recargos. Así que pague usted si no ha pagado desde el año 2018, años atrás, puede aprovechar esta agnistía vehicular. Bueno, hay que aprovechar la agnistía. Alguien me escribe esta mañana, una buena amiga, una buena hermana, claro que para obtener un préstamo se ocupan requisitos. Sí, en todos lados. Nadie le va a dar un préstamo o nadie le va a dar una ayuda o financiamiento si usted no tiene, en primer lugar, un salario.